Música Hola, somos cuatro jóvenes, uruguayos, cómicos No, la mitad de la información es cierta Somos cuatro, somos uruguayos No somos cómicos y no somos jóvenes Aunque si seguís, digamos, criterio de joven De que ponés a ganas un político joven, sí Nosotros somos pibes No sé qué estamos haciendo acá en vez de estar, no sé Pateando la tabla de dibujo ¿De qué nos trata un poco el stand-up? Bueno, el stand-up es una cosa que Pabellito, el profesor, lo mira mucho Así que me parece que está bueno ¿El stand-up? Stand-up Stand-up El stand-up es como un género artístico Que toma de una persona con apertura O sea, con apertura es el público Vamos a cambiar el chiste de compañero Es un comedia de una persona parada ahí haciendo reír a otros que están del otro lado Contando una historia Aquí y ahora Si lo hace reír es un pésimo comediante Pierde Que es lo que nos pasa casi siempre a nosotros ¿Piensan que es un género que está establecido acá en Montevideo? ¿Cómo lo ven ustedes? Capaz que no se lo denominaba stand-up Pero si hay antecedentes O sea Si hay grandes monologuistas Claro A ver En Mori Mori es el mejor Verdad Pero si tenían alguna cosa más de personaje Que bueno Que bueno Somos cuatro comediantes Que nos vamos turnando En el escenario Y bueno Con ese Con el detalle de que cada uno Le pone su firma personal a cada uno de los monólogos Para hacer un espectáculo Variado Un abanico diferente ¿En qué hace diferencia los monólogos entre ustedes? Bueno, el mío hace graciosos No, creo que cada uno Lo que pasa es que es un género muy de autor El stand-up en teoría Si no nos escribimos nosotros nuestras propias cosas Como en este caso la mayoría de las veces es así La persona que te pueda ayudar O te escribe Escribe pensando en algo que sería creíble que dijeras vos Es forma y es contenido Además en la forma de contar la historia También tenemos creo diferencias Sí, no Estoy de acuerdo Bueno, ahora estoy de acuerdo Bueno, me alegro ¿Cuál es la diferencia que sienten ustedes Entre hacer humor así Tan cerca al público Y hacerlo mediante televisión? Que lo han hecho las tres Esa es la mujer más bonita que hay acá Del mundo Estamos muy enamorados de eso Y esto es o el paraíso del cómico, digamos O el infierno Esto puede ser lo más lindo que te pasa en la vida Digamos, tener a la gente ahí Le contamos todo Ahí Pará, veá Poné No, no quiero que me... A mí no me... Poné pausa, poné pausa Poné pausa Esto está bárbaro o es horrible Lo bueno que está acá que vos... Si te gusta hacer reír a la gente Que creo que todos tenemos esa cosa Digamos, por algo que arrancamos por el humor Es lo más lindo que hay Como salir a un escenario y ver que la gente se ríe De lo que vos estás haciendo Está buenísimo Aquí y ahora Claro No, que te cuente No, que te caiga de risa No, que te caiga de risa No, que te caiga de risa Esto es acá, claro Ahora, es horrible porque a todos nos ha pasado alguna vez Capaz que no tanto acá, pero en alguna otra situación Que la gente esté fría, congelada Es horrible Te querés suicidar a mí ¿Cómo está Carlos Tanco? El año pasado estaba haciendo guionas Estaba haciendo atendidas ¿Qué estaba haciendo? ¿Eh? ¿No estaba bueno? Contanos, a ver, ¿cómo fue? No, Carlitos decidió dar un pase al costado Pero, bueno... Para el costado para afuera Para afuera, claro Para grabar todo para el fútbol Decidió dar un pase al costado Bueno, doctor Disculpad ese tema La ropa sucia se lava en casa El tema que lo he poblado eternamente Y yo vio que ahí resaba en todo el tiempo Está bien Sí, una decisión delito Está aburrido Está haciendo muchas cosas Y esto le... Antes de cerrar ¿Puedo pedir un poco del tutorial De cómo están viendo, por ejemplo, la televisión actualmente? Yo no la estoy viendo Veramente, veo a veces el programa en el chisto En Televisión Sí Reporte Diez y media, lunes a jueves El programa que está Rafa no lo pudo Porque estamos acá Claro No está en ningún programa Y yo tampoco ¿A ti adió? No sé, no La verdad ¿Se extraña la televisión? Nada, para nada Personalmente, o sea Es una experiencia que Puede estar buena En la medida que O sea, yo Si hago algo que me guste Con amigos Si me siento cómodo Es una experiencia Que está buena Pero Como pocas veces Hay esa posibilidad De trabajar tranquilo Con amigos Sin una locura De tener que hacer cosas Que no querés hacer Como te puede pasar en radio Que está buenísimo A un largo acá Si se da de otra manera ¿En Canal 10 No sentías que se estaba dando eso? En Canal 10 Sí, yo me sentí bien Trabajando Que trabajaba Es una experiencia Delastante O sea Permanentemente Se están midiendo Toda la semana Con bueno Que el otro mandó tanto Esa cosa que es Media Delastante Digamos A mí cada vez Me da más vergüenza La televisión Más la nacional Sí Las propuestas Me parece Los informativos Cómo tratan Me parece Una falta de respeto Porque Todo lo que dicen No sé si los jeces De programación Pero A mí me parece Una buscaría La producción nacional O la televisión en general La producción nacional Lo que pasa es que no miro mucho Pero realmente Por ejemplo Trato de ver informativo De vez en cuando Me parece que es una falta de respeto Lo que hacen a veces De la manera que tratan La noticia Que se entiendan a asustar Con cosas Viste Como si fueran cubos Que la gente Hay veteranos Que se quedan Todo el día En su casa Y creen que afuera Son puras violaciones Robos Muertes Es una enfermedad Mal Mal Y realmente Muchas veces Me dan ganas De llamar Y decir ¿Vos realmente Creés que el mundo Afuera es así? No Aquí te causó Mucha tristeza Y mucha irritación Las declaraciones De Mular Diciendo Que El informativo Es así Porque es lo que La gente quiere ver Y porque es Un auto comercial Y si reina Hay que hacerlo A mi me parece Que eso es válido Capaz Si querés De tomar A tener un negocio En todo el resto De los programas En el informativo No La declaración Que le pidió un bárbara Hasta un punto Cuando dijo Que el informativo Tiene que ser así Porque la gente Lo pidió ver A mi no Y la campaña política La última pregunta ¿Cómo la están viendo? La campaña política Sí La campaña política Es como bastante Adaptable Es parte Yo la veo Como medio Una pieza más Esta de grabaciones Que estamos viendo O sea Una campaña política Donde Se cadenta Absolutamente De contenido Prácticamente No se intercambian ideas No se intercambian propuestas O sea Utilizando los mismos recursos Que utiliza A veces ¿Sabes qué? No se intercambianos No se intercambianos Son vendidos Hace una semana Son unos Inclusivos O sea Tienen preguntas Al pleo Que se le dejó En el medio Que ahí Tiene cualquier cosa ¿Votaron los cuatro El 28? ¿Cómo? ¿Se fuimos a votar? Sí Yo sí Bien ¿Y la urna? Sí, no, pero ¿Bien con los resultados? Si se puede Sí Yo tengo una vergüenza De mi país Si querés Me gusta la ley Para pedir Sí No puedo creer Que la derecha Pueda poner A este país No puedo creer Ya tengo marcado Mi pasaporte Para esperarme No puedo creer No hay que votar tal cosa Pero no puedo creer Que acá Muertos Que revino Y que le quieren hacer Creer a la gente Ustedes ven a la gente La coma doblada De que no pueden hacer Un país mejor Yo no puedo creer Me da una vergüenza No, no, no No, no No, no No Pero bueno A veces Genera Genera esa cosa Ese A mi sabor Me dio mucha vergüenza Y Y también Me dio mucha vergüenza Por el juego Un triunfo De la derecha Y me dio Me da mucha vergüenza El rol que ha cumplido De la izquierda Políticamente Ni siquiera estoy hablando De los altos de gobierno Me parece que los altos de gobierno Han sido Mejor que todo lo que ha hecho Políticamente Y Y se merece Lo que viene De la roja Política Nadie invitan siquiera A la gente A ver De pie Nosotros en este espectáculo Hablamos de todo esto Sí Hablamos de esto Hacemos meses redondas Y le damos a toda la gente El 31 El 1 de noviembre No El 1 de diciembre A irse a la mierda De este país ¿Verdad? Hasta ese entonces Van a poder jugar de pie De pie, sí En el alto de rubio En los periodos shopping Los viernes y sábados De 21 23 30 El 1 de diciembre Nos vamos todos a la mierda De este país Que tiene el pueblo Más cornudo De los modos ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.